La verdad, yo nunca he ido a una consulta La mala que yo te hice aquí Ah bueno, exacto, a la que tú me has hecho aquí que eres amigo mío, pero con alguien que yo no conozco así, llamar por teléfono la verdad que nunca lo he hecho A mí me gustaría consultarme un día Pero, ¿cómo que un día? Hoy va a ser el día tuyo Vamos, ahorita ¿Te atreves? Eso es un challenge que yo le voy a dar a ella Prueba, prueba la línea, a ver Tú lo prueba, a ver cómo te va ¿Te atreves? Sí, me atrevo, pero en vivo, tú dices Sí, en vivo, para que veas En vivo Vamos a dejar la parita Me dio calor Yo llamar a la línea psíquica tuya, pero tú estás diciendo en vivo aquí Sí, no en vivo En speaker, que la gente oiga Claro, y que ponga prueba Déjame pensarlo, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Me atrevo a llamar a la línea psíquica del niño prodigio y que me diga cuál va a ser mi suerte en los negocios y en el amor Bueno, tú no Antes que nadie diga voy a tomar la decisión Sí Voy a llamar Ahora no Déjame agarrar mi hombre Pero más adelante en el programa voy a llamar Va a estar en speaker y voy a dejar que uno de tus psíquicos me lea las cartas y me diga Yo no le voy a preguntar nada que él me diga Pero le tengo que decir que soy María María No, tú llamas con tu nombre ¿Cómo es tu nombre? ¿Está en speaker? Sí Ya Ya Mira, sí Este es el teléfono Un momentito Espérese Déjame subirle el volumen todo Ay, hold on Estoy nerviosa Espérese Este Ok Hello Hola Hola, muy buenas noches Gracias por llamar Adelina Adelina Prodigio Le habla su psíquico Javier Con quien tengo el gusto Javier Momento Javier Hablas con María Hola María ¿Qué tal? Un placer Cariño Cuéntame Que te pudiese ayudar ¿Quisieras una consulta de carta en general? Carta del tarot Sí Una carta del tarot Es mi primera vez Nunca he llamado A una línea psíquica Antes en mi vida Jamás Es mi primera experiencia Así que estoy un poco Nerviosa Y No sé cómo es esto Bueno, necesito que te relajes Dime María ¿Cómo es tu apellido Y tu fecha de nacimiento? Mi Mi apellido Bueno, te digo mi nombre De cepa O sea, mi nombre verdadero Es María de los Ángeles Rivera Ese fue el nombre Con el que yo nací María de los Ángeles Rivera María de los Ángeles Rivera Perfecto ¿Y tu fecha de nacimiento? Yo nací en el En mayo Quince 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 de mares Signo Tauro Sí, soy Tauro Perfecto Es un signo Súper fuerte Déjame decirte Y es que en tu voz Se te nota Que eres una persona Fuerte Y eso es lo que me gusta De lo que Bueno, lo que He escuchado acá ¿Ok? Ok Bueno María Si tú quieres Comenzamos De inmediato Ok Adelante Estoy nerviosa Yo sé que tú me dijiste Que me tranquilizara Pero tengo el corazón así Latiéndome rápido Relájate Relájate Prima hermoso En nombre del Padre El Hijo del Espíritu Santo también Dios Padre Poderoso Padre Celestial Con el permiso De la ayuda De mi santo Proctor San Marito San Martín De Porra Para que me deje ver el pasado Presente y futuro De María de los Ángeles Rivera Nacida el 15 de mayo Signo Tauro Para que me deje ver el pasado Presente y futuro De ella En estas cartas En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Tú me avisas Cuando deje de barajar Las cartas ¿Listo María? Ok Adelante Listo La debo de barajar Ya Bien Tengo tres masos Derecho Izquierdo Y centro Con cual comenzamos María Dime tú Con el derecho Comenzamos Inmediatamente Dejame Hago esto acá Perfecto Fíjate María Wow Increíble Te veo Con mucha gente Rodeada A ti Muchas Pero es una cosa Impresionante La gente Rodeada Que te estoy Viendo acá Él pareciera Como si fuera Como un ejemplo A seguir De muchas personas Ok No puedo decir No sé si será Como actriz Cantante No lo sé Pero te veo Pero te veo Como con una cámara En frente Y te veo También Como con un micrófono O algo De radio No sé si eres Comunicadora O eres O trabajas En el medio En el medio Artístico Ok Te veo Te veo Con mucha gente Alrededor Y gente Buena Ok Déjame decirte Eres como un elemento A seguir Eso es lo que te estoy viendo En estos momentos Fíjate María Que es increíble Eres una persona Que ha sido Luchadora Ha sido Emprendedora Déjame decirte Que te salen Las cartas Las primeras cartas Te salen La carta de la estrella Y la carta De las de oro Primera vez En mi vida Que me sale Una persona Que estas dos cartas Y te voy a explicar El por qué En mi vida Había conocido Una persona Tan positiva Como tú ¡Wow! O sea Es increíble Nunca había Sentido Como Tienes Una aura De color Verde Y Color verde Y azul Está entre esos Dos Colores ¿Sí? Entonces Te gustan mucho Los colores Así como acuarelas Y eso ¿Verdad? Sí De ese color Es mi casa Así lo ve la gente Que está decorada De ese color Sí Yo te veo Con el cabello Rubio Te veo muy linda ¿Ok? Te están saliendo Las cartas Así Y eres una persona Muy linda Ok Nunca había conocido Una persona Tan positiva Gracias a Dios Tu vida Ha sido bendecida Y sabes Que es así María Ok Fíjate que me sale La Virgen María En medio de las cartas Y eso quiere decir Que tu vida Ha tenido Muchas circunstancias Pero gracias a Dios Tu vida es bendecida ¿Ok? Sí Sí Tuviste que pasar Tuviste que avanzar Por varios traumas Me sale la carta De los traumas Uno de ellos Fue por una enfermedad Que tuviste Me duele mucho El pecho Eso quiere decir Que tuviste como Una enfermedad De los pulmones No es porque Puedo respirar bien Respirar bien Me sale como La parte Ok ya Tuviste cáncer Oh my god Sí Sí Porque me duele La parte El pecho Y es algo Pero ya No ¿Verdad? No Gracias a Dios Lo superé Ajá Ha sido Por eso es que Te estoy diciendo O sea Eres una mujer Fortunada Y eres una mujer Bendecida Por Dios Por los Por los arcángeles Simplemente Porque has vencido Muchas cosas ¿Ok? Venciste Todo lo que era Del cáncer Venciste Todo lo que era De enfermedad Sin embargo Te veo algo En la sangre No quieres Para preocuparte Yo te veo Como que agarrando Mucho Como un pocillo Algo así Como si tomaras Mucho café ¿Oíste? Sí Sí Déjame decirte Te veo algo En la sangre Como Tengo mucho cuidado Con el azúcar ¿Ok? Sí Sí Tengo mucho cuidado Con el azúcar Sin embargo No te veo Este Más nada De otro mundo De enfermedades No pero lo que ves Es porque Mira me dices Que ves Que tengas cuidado Con el azúcar Y el azúcar Es con lo que más cuidado Yo tengo que tener Porque yo soy Diabética Tipo 1 Desde niña Así que eso es lo que ves En la sangre Me imagino Que eso es lo que debes ver Sí Porque veo la sangre Como si te fuera Reburitar O sea Reburitar a la sangre Y te corriera rápido Eso quiere decir Azúcar Ese tipo de enfermedades De sangre ¿Ok? Sin embargo Te veo muy sana Gracias a Dios Que eres una mujer Y yo estoy asombrado María Con lo positiva Que tuve De hecho La enfermedad Yo no sé Si es que tú Te ponías un espejo Y tú decías algo Como No vas a poder conmigo No vas a poder conmigo Decías tú Guau Ese era el dicho Que yo decía Cuando a mí Me dio cáncer Yo decía El cáncer no sabe Con quién se metió Porque esta batalla La voy a ganar yo Y yo miraba el espejo Y yo decía eso Así mismo Y fíjate Fíjate que lograste vencerlo Vamos a dejar Digamos la tristeza Por un lado María Ajá Vamos a dejar la tristeza Por un lado Y vamos a meternos En el tema del amor ¿Te votaría? Uy sí Dios mío Vamos a ver cómo está Mi suerte en el amor Dime Claro que sí Déjame revolver algo acá Las cartas ¿Ves? Dale Vamos Continuamos Te veo dos personas Alrededor de ti ¿Ok? No sé si las tienes En estos momentos O te va a llegar al futuro Pero veo dos personas Uno joven Y una persona mayor ¿Ok? Ajá Las tienes en estos momentos Que si las tengo Ajá Dime, dime, dime Ok, ok Vamos a seguir Voy a seguir con la consulta Y tú me dirás Ok Ajá Veo dos personas Pero uno joven Y uno mayor El joven Yo lo veo como tribeño Y lo veo Como si tuvieras Esa son latín Ajá El joven El mayor Lo veo como Más tranquilo Y lo veo como Hablar diferente Lo veo europeo ¿Ok? Ok Estas dos personas Estás aquí hablando A mí me gusta conversar mucho Déjame decirte Ajá Me gusta conversar mucho Yo sé que a ti también Ajá ¿Tú quisieras saber Cuál de esas dos personas Te conviene? Sí Sí Dime cuál me conviene Te hace muchas preguntas Te hace esa pregunta ¿No? Sí Bueno, cuál me conviene Ok ¿Cuál me conviene? Con cuál de futuro Porque uno sabe El que uno quiere El problema es que a lo mejor No es el que le conviene ¿Cierto? Correcto Eso es correcto Lo que te voy a poner Es cuál te conviene De ellos El joven Déjame decirte Que pareciera Que no te va a convenir Mucho Hacia el futuro ¿Por qué no? No te veo No lo veo Como que muchas ganas No lo veo Como si Verdad Él te fuera a dar Lo que tú necesitas En estos momentos Eso es lo que pasa Con este joven Que me estoy viendo acá Es una persona Digamos Hasta un poco Podría decir Marido un poco inmadura ¿Ok? En cambio El mayor Yo no sé Si es de Europa De Asia No sé Pero lo de Europeo El mayor Si se puede dar Como una estabilidad De vida Mucho mejor Que la que te puede dar El joven oeste Y el mayor Ya lo conozco O puede que a lo mejor No lo haya conocido Todavía Por eso es que Me sale así Como distorsionado Me sale como Por eso te pregunté Si lo conocía O no Porque me sale Como si estuviera En el presente En estos momentos Y en el futuro O sea Que alguien que te conoce A ti Pero pareciera Que no te lo hubiese dicho No te hubiese dicho Ven acá María Me gusta Oh Wow Y con eso Y con ese Tú ves futuro Si Con el mayor El mayor O sea Tampoco que es viejo Tampoco que es un viejo No No es un viejo Si porque no quiero viejo Tú eres muy jovencita Como para estar Entonces Lo veo como Que un poco más mayor Que el jovencito Me entiendes Es más maduro Y más todo esto Continúa las cartas Dale Déjame decirte Que tú eres muy querida Por la familia Este María Eres muy querida Tu mamá y tu papá Pareciera que fueran El motor Pero yo algo Que te voy a decir Que es lo que me está Saliendo a la casa Pareciera que tu papá Y tú fueran Una sola persona Obviamente quieres A tu mamá Pero Me sale como Si tu papá Y tú fueran La misma persona Como te lo dije Quien te impulsara Quien 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 te diera Como ese empujoncito A ti Para cuando estás Un poco deprimida No quiero decir Que siempre estás deprimida Porque Dejame decirte Que parecieras Que siempre Estuvieras deprimida Así es Ajá Entonces cuando te bajas El ánimo Te bajas un poco El ánimo Pues él es la persona Que te dice Nena párate Párate Ven Dame un abrazo Y sigue Sí Es la persona Que te da Él tiene que chequearse ¿Ok? No lo veo enfermo No lo veo nada Pero en la salud Se tiene que chequear Le están doliendo Mucho las piernas ¿Oíste? Sí Sí Él le han operado Las dos rolledillas Sí Entonces él necesita Como que chequearse Y todo eso Fíjate que salieron Tus padres a ti Salió más que todo Tu papá Seguimos en el amor Dime Ok María Espera este momento A ver que me sale algo Bueno María a ver Espérate que lo voy a poner Esa es la carta del dolor Ay La carta del dolor Del dolor En el amor En la carta Empezar la carta de la fuerza Junto a la carta Del preocupado Como si un dolor interno Que tú tienes Es como si Como si no lo has dejado ir Es como si fuera un amor El que no está en este plano A ver Ah Claro Sí Tú eras casada Y eres viuda Mira Casi viuda Porque mi ex esposo Que fue Bueno La persona más importante En mi vida Él murió Hace como Hace como un año y medio No estábamos casados En el momento Pero éramos Íntimos amigos Era Pero súper Íntimo amigo mío Después que nos divorciamos Continuamos una amistad Bien bonita Y Trabajamos juntos Siempre Porque él era mi manager Así que Sí Ese dolor Lo Lo guardo Muy profundamente Ya Ok Por eso es que me sale así Sé que no lo vas a olvidar nunca No Déjame decirte María Pero Déjame decirte que en este momento Él hace presente una carta Y la carta me está hablando Y me está diciendo Quiero decirle a ella Que yo la estoy protegiendo Que yo Yo la estoy cuidando Yo la estoy Como abriendo esos caminos Que ella en este momento Tiene cerrado Yo estoy siempre con ella Te está diciendo De lo que Y él te está diciendo algo también Y te dice esto Te dice Es momento ya de ser feliz Es momento ya De dejar todas las cosas En el pasado Y olvidar todas las cosas Y Ya Vivir el presente Y vivir como Hacia el futuro Te dice Yo La quise demasiado Me está diciendo Yo la quise demasiado Y todavía La quiero y todavía La extraño Todavía Siempre quise tener hijos De usted Tú no tienes hijos ¿Verdad? No No tuvimos hijos Porque le está diciendo Nunca tuvimos hijos Pero siempre Quisimos una Sí Y vamos a adoptar una niña Una niña Me está diciendo De la niña Entonces es algo Fuerte en estos momentos Porque le está diciendo Ya ella necesita olvidar Ya ella necesita Descansar De ese luto Que ella tiene De este dolor Que ella tiene Conmigo Para yo también Poder descansar Y para yo también Poderme ir Ok Fíjate que Él me está diciendo Por lo que tú pasaste Él siempre estuvo Ahí contigo Él siempre te apoyó Él siempre te quiso En la enfermedad En todo ¿Me entiendes? Sí Sí Entonces él dice Ya es hora Y fíjate que Él Él te va a poner a ti Alguien en tu camino Wow Está diciendo Ya es hora De que Ya ella sea feliz Y viva Lo que ella tenga Que vivir Wow Ay qué lindo Y tú sabes que yo siempre He sentido eso De que después que Él murió De que eso mismo Yo le he sentido Que él me protege O él busca la manera Desde donde él esté En el cielo De abrirme puertas De buscarme oportunidades Porque nadie más que él Me quería ver brillar Cuando tú dijiste Bueno ya que estamos Acabando Cuando tú dijiste al principio Que si yo Soy comunicadora Yo no te dije Quien yo era Y si las personas En este momento Que yo te llame a ti Yo te estoy llamando Desde un programa Que yo tengo Que es en vivo Donde Donde hay Te estoy dando detalles Que yo nunca había Dado en vivo Y ahora mismo Hay miles de personas Conectadas En este Facebook Live Que yo estoy haciendo Y todo lo que tú has dicho Ha sido Ha sido Pero ha jatinado En todo En todo lo que has dicho Mi invitado del programa Hoy es El Niño Prodigio Hola Javier Sorpresa Te estoy chequeando A ver si estás haciendo Y uno de los comentarios Imagínate Eso es mi vida Las cámaras están Ahora mismo Yo estoy hablando contigo Y hay una cámara aquí Hay una cámara acá Ese es el número dos Hay otra cámara acá Esa está prendida también Más Hay otras cámaras Que están aquí Desde el estudio El estudio es en mi casa Es un reality show Que hago en Facebook Live El show lleva ya Casi dos años Y todas las semanas ¿Cómo le va a ir al show María? Oh Eso ¿Por qué no? Pues te voy a preguntar ¿Qué ves en mis proyectos? Este programa es un reality Es el primer reality Y otros programas más Que estoy haciendo aquí Desde mi plataforma Pero como ve Mi carrera Y esto Que fue una aventura digital Lo que yo hice Porque somos el primer reality En vivo Transmitido por las redes sociales En español y todo Y en español Y claro Y he tenido muchísimos retos Porque esto no se había hecho antes Pero Quiero que me digas Cómo tú ves El futuro De mi carrera Y del programa Y de De esto Bueno Lo primero que voy a decir Es que muchas gracias Por digamos Que confiar en mí Muchas gracias También a Ligio Prodigio Por haberme nombrado Y gracias también A todas las personas Que se han consultado conmigo Y han dicho pues que Soy bueno En lo que hago Y pues gracias Les envío Muchos saludos Y bendiciones A todos esos Oye No eres bueno Eres buenísimo Es lo que hace Porque quede claro De que tú no sabías Quién era yo Ni yo sabía Que me ibas a tocar tú Y cuando Producción Se comunicó contigo No dijimos nada De que conmigo Era quien Tú ibas a hablar Nosotros llamamos Al 1-800 El teléfono Que dio el niño Prodigio Más temprano 1-88-924-3705 Mira que dice Que todo el mundo Está preguntando el número Todo el mundo Está preguntando el número Y el número Que llamamos fue ese El 1-88-924-3705 Van a creer Mira van a creer Que es un anuncio Y esto no es un anuncio Se lo juro Que esto no es un anuncio Esto que está sucediendo Aquí esta noche Es real Yo no me estoy ganando Un centavo Por hacer esto Esto es real Yo no sabía No porque La gente sabe Porque eso se nota Yo te hice el reto De que te quería consultar Y así como él Te puedo asegurar Que son todos Es más Una gente llama No te lo uno Dame el otro Y así Mira hay cosas Que la gente Por ejemplo esta noche Hay cosas que la gente Puede saber Porque yo soy una figura Pública Pero él dio detalles De mi vida Que eso yo nunca Ni lo he hablado Como él sabía De tantas cosas Bueno Ni yo Que ni el niño prodigio Que es amigo mío Tú mismo lo sabía Y todo lo que has dicho Le has atinado ¿Cómo es que tú dijiste Que yo sufrí de una enfermedad Y dijiste No es los pulmones Y me dijo No ya lo sé Fue cáncer Y cómo es que averiguaste Decir que yo me miraba Al espejo Y que yo decía Unas palabras Y sí Yo decía Esas palabras Por eso le puse yo A él Cuando Porque él me dijo Cosa a mí Tan profunda Que yo le puse No, no Tu nombre no es Javier Tú eres El mago Porque es como una cosa De magia Una cosa que yo digo Pero Javier Mil gracias Admiro ese talento Que Dios te dio Ese don Ese Dios ¿Es un don? No un don Un don Porque talento Es cuando tú Cantas Pero eso es un don Que Dios te bendiga Ese don Que tanto ayuda A personas A darle esperanza A darle paz Tranquilidad espiritual Así que Para las personas Dile a producción Dianita Que me pongan Por favor En pantalla La línea 188 No es 24 3705 Ya me la prendí Mira Ahora yo le digo Oye Pero dale un especial A mi gente Por favor Pero claro Claro que sí Y digan del programa De María María Para que Algo le den De cuando